Sin mi Y ya sabes que el orgullo Con ese maldito orgullo No fingas más mi amor Que pinche mal te des sin mi Con ese amor fingido Porque tu preferido Ya no está junto a ti Que pinche mal te des Neta que mal te des Sin mi Bien lo dijo mi abuelo Regalaré un pañuelo Porque te va a llorar No me estoy tirando copas Pero que mal Que pinche mal te des sin mi Ni con tu nueva vida Tu pensamiento olvida Que chingados Estas haciendo ahí Que mal te ves sin mi Con un bote en la mano Y en la otra en fulano Fulano Sé que me vale madre En mi opinión Pero te ves muy mal Con ese calor Y viva México Y no se estén quitando Los calzones de Bogotá De Ciudad Que llevan todos Con el de copas Por el de copas No hay Que llevan todos Que llevan